Me gustas tú y tú Y tú me gustas tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú también Me gustas tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú también Y yo no sé con quién, con quién, con quién Yo no quiero a usted y a él también Yo no sé con quién, con quién, con quién Yo no quiero a usted y a él también Me gustas tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú también Me gustas tú, y tú, y tú Me gusta ese, me gusta aquel Y ese petito que bien se ve